Corte informativo Notimex Durante el acto conmemorativo por el 15º aniversario de la Conferencia Nacional de Gobernadores, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, señaló que en una sociedad democrática caracterizada por la pluralidad y la diversidad, no hay lugar para imposiciones ni visiones únicas. En cambio, apuntó que la clave de un buen gobierno es el diálogo abierto, franco y directo, en un marco de respeto y tolerancia. La Casa Blanca desestimó la reunión entre el hijo del presidente Donald Trump y la abogada rusa Natalia Veselnizkaya, ligada al Kremlin, y negó que Trump Jr. se haya coludido con alguien para alterar la pasada elección presidencial. La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz dio a conocer que en junio pasado la producción de vehículos en el país continuó su tendencia al alza, al avanzar 4.9%, mientras que la exportación avanzó 12% respecto a igual mes del año anterior, con lo cual se registran niveles históricos. Luego del traslado a su domicilio del opositor Leopoldo López, donde cumplirá con el resto de su condena, organizaciones no gubernamentales aseguraron que otros 419 presos políticos siguen en las cárceles venezolanas. La anotación de Marco Fabián en la derrota que sufrió la Selección de México frente a Alemania en semifinales de la Copa Confederaciones Rusia 2017 fue elegida como el gol del torneo. Nuevos restos de los palacios en los que habitó Elena de Constantinopla, la madre del emperador Constantino I el Grande, han salido a la luz durante las excavaciones arqueológicas en la zona de la Basílica Romana de la Santa Cruz de Jerusalén. Para conmemorar los 50 años de la película animada Yellow Submarine que protagonizan los Beatles, Titan Comics la llevará al papel para 2018 con la adaptación e ilustraciones de Bill Morrison.